Debería jugar. En un mundo de junglas y peligros, los jóvenes deberán sobrevivir y ganar el juego o quedarse atrapados en Shumanji para siempre. No! Soy un hombre medio-aged medio. Protagonizada por Dwayne Johnson y Jack Black, no te pierdas Shumanji en la selva, el sábado 8 de septiembre a las 22 en HBO, siempre con D-Box. Y recordá que después de su estreno en HBO podés ingresar a D-Box Play para verlo cuando y donde quieras en HBO Go. D-Box Play